Como la espuma y el mar, se da su calor, arrullando está mi sueño, tú y yo, a solas tú y yo, sueño y yo. Hay mucha gente y muy bien, aunque estoy un poquito cansado, pero bueno. Yo te cuido. El arte lo tiene ella desde chiquetita, ¿eh? Eso siempre lo ha tenido. Es emocionante, 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 esto es ya no vamos allá. Pa' ti, hija, con mucho cariño de tu abuela. ¿Y que cómo estáis? ¡Bien! ¿Estáis contentos? ¡Sí! Tenéis que cantar, ¿eh? También vosotros. Yo quisiera que todos estuvieran, digamos, dentro de mí para saber cómo me siento ahora mismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!